Don Lucho, a usted que lo veo ahí que participa de este coqueteo off the record que hay aquí entre Miriam y Javier. ¿Cuál es su canción favorita? No es coqueteo, es firme. Es firme, es firme. ¿Cuál es su canción favorita, Don Lucho? Contigo en la distancia. Contigo en la distancia. Esa es su... Es la canción que más me gusta a mí y que la que yo canto con más cariño, porque me hizo profeta en mi país. Ahora un pedacito de contigo en la distancia. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo que no escuchaba. Si no la escuchas tú, es que te has convertido. En parte de mi alma, ya nada me conforme más. Si no estás tú también. Si no estás tú también. Si no estás tú también. Por un tiempo en la distancia A la vida Estoy ¡Bravo! 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 Bueno, esta noche ha encantado todo el rato, pero alguna vez antes en el escenario de la lucha, ¿tuvo usted Miriam y Lucho Caticón? En Madrid En Madrid, no, y también lo hicimos, bueno, hace muchos años atrás, pero en Madrid lo hicimos hace dos, tres años ¿Qué cantaron esa vez? Una canción chilena muy antigua ¿Cuál? Una pena y un cariño ¡Oh, pero es precioso! ¡Qué linda! A ver, a ver, la pena nomás Me río porque me río Y esta risa de mi boca Es como el agua del río Me voy riendo, riendo Y de ti voy arrancando Más si me fueran siguiendo Más si me fueran siguiendo Me encontraría llorando Más si me fueran siguiendo Más si me fueran siguiendo Más si me fueran siguiendo Y de eso mucho te llevaste Pero eso no te río Y algo grande me dejaste Y de algo grande me dejaste Fue una pena y un cariño